La barra no puede ir a la mierda La barra no puede ir a la mierda La barra no puede ir a la mierda No puede ir a la mierda Quien es la barra no puede ir a la mierda La barra no puede ir a la mierda Espérate espérate Cuidado que queda ¿Que te he visto que no vamos andando en vuestras? ¿Ya te vas a buscar? Sí me has pedido Yo me dejé el móvil en mi casa también Creía que me lo habia echado Voy corriendo a cogerlo y digo, adiós, ¿queriste que le va a dar bien o no? Y me crea que le va a dar un poco. ¿Sí? Tengo que decir así, pues van los paros de los coches. El autolíneo, el piso, no llevando muchas ganas. Es la primera vez que le va a dar. Yo la tenía pañera. Tiene una pañera. Tiene una pañera. Y... Creo que la voy a dar vuelta. Pero diré que no tengo ganas de dinero. Es un tan bueno. Es que siempre me deja tirado macho. Sí, sí, sí. Se tiene que llevar a él a la luz. Porque es como si yo no pago. No, pero yo es que no la acabe, eh. Es que me fui contigo. El día de antes la había cargado diez minutos y ahí una filtra, eh. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí. Y acá ahí. Ahí ya se me apagó. ¡Venga, sombrero! ¡Bueno! 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 Cebochino. ¡Bueno! 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 ¡Vamos, que venga con mucho cuidado! ¡Vamos, que venga! ¡Ole, que lo ha corrido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, el carajo del carajo a la víctima ¡Vamos, Álvaro! ¿Este es un carajo de la necesidad? ¿Se tiene la cinta de la ruta? ¿Este es un carajo de la ruta? ¿Y si bajas tú? Sí Bueno, no ¡Vamos!